Música Les damos una cordial bienvenida a lo que es la empresa de Agroforce y a todos los productores que están aquí en México y que nos puedan visualizar. Nosotros somos una empresa distribuidora de maquinaria Kioti, son tractores con tecnología coreana y nosotros estamos comprometidos en satisfacer lo que son las necesidades en maquinaria agrícola de lo que es de la región. Nosotros distribuimos nuestros tractores aquí en lo que es en el estado de Jalisco, Colima y Nayarit, brindando de lo que es productos de calidad y un buen servicio. Música Buen día, mi nombre es Joel López Jiménez, Mis principales funciones aquí son encargado del área de refacciones, compra, venta, tanto de implementos, insumos y todo lo necesario para el funcionamiento de la empresa. Comprar y vender todo lo que las maquinarias, tanto de nuestra marca como de las demás marcas pudieran requerir y darles el mejor servicio. Una de mis funciones es tener el stock completo, tener todo lo necesario, que no nos falte insumo para el mantenimiento correcto de todos nuestros equipos y también de los que sea necesario, no precisamente de la marca, sino de cualquier otra marca. Bien, continuando con el área aquí de refacciones, otra de las funciones que un servidor tiene a su cargo, bueno, son las de estar al pendiente del cuidado y mantenimiento a la vez de sus respectivas horas de los tractores. Dar el servicio mecánico y dar el servicio de mantenimiento es parte del seguimiento que se le está dando de parte de un servidor para poder tener el control de todo lo necesario, ya sea llamar, estar al pendiente de sus horas y proveer así de esa manera el servicio necesario para el taller. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenos días para muchos, pues ya me conocen, soy Ramón Velasco a sus órdenes, estoy en el área de ventas de la maquinaria Kioti. Kioti tiene una línea de tractores muy amplia que van desde 26, 28, 42, 58, 60, 80, 90, 100, 105 y 115 caballos. Esta es la línea que se tiene en México para los mexicanos y para Sudamérica. La tecnología de estos tractores es coreano y tiene una garantía bastante agradable. Habla de tres años o dos mil horas lo que ocurra primero actualmente, mientras está algo más que se va a ofrecer para todos ustedes. Estamos ubicados en Ciudad Guzmán, Jalisco y atendemos tres estados y la idea es estar más cerquita cada vez de ustedes. Es Jalisco, Colima y Nayarit. Este es el tractor CK2810 de Kioti, un tractor de 28 caballos nominales y es motor a diésel, tres cilindros, aspiración natural, con una malla de acceso de limpieza para el radiador, muy fácil de remover. Es doble tracción, igual que todos los Kioti y no tiene una sola cruceta. Tiene dirección hidráulica, tiene frenos de potencia, tiene seis velocidades de frente y seis para atrás con dos reversas. Tiene una capacidad de levante del hidráulico de 790 kilos, enganche de tres puntos. Este tractor se usa mucho para los agaveros, para los aguacates y para los berries, en esta presentación. Y para los berries, cuando tenemos un túnel muy estrecho o los cañeros, es el mismo tractor, pero diferente rodado. El mismo tractor se puede presentar en diferente rodado, para que nos abra o nos cierre, mejor dicho, a un metro tres centímetros. Un tractor que se vende bastante bien y que, sinceramente, les va a rendir considerablemente comparado con muchos otros. Un tractor pequeño, un pequeño gigante, que lo mismo lo pueden usar a campo abierto, que para condiciones muy estrechas. Este es nuestro DK5810, tractor turbo, cuatro cilindros, motor igual que los demás, Deidon, que es la marca original de Kioti. Tractor de 58 caballos, como lo mencioné antes, pero este tiene un giro demasiado reducido. El eje delantero, como no tiene crucetas, también no tiene crucetas. Y tiene un giro demasiado estrecho. Se usa en túneles, se usa en túneles de hortalizas, por ejemplo, se usan mucho los agaveros, y lo usan mucho los aguacateros por el perfil que tiene. Se puede abrir y cerrar, este tiene trocha, también se puede abrir y cerrar, y se puede surtir con este tipo de rodado o rodado tipo industrial. Para cuestiones de fumigación, tiene doble toma de fuerza, 540 normal y 540 económico. Esto nos hace un tractor muy aplicable, muy versátil, para hacer los trabajos con muy poco consumo de combustible. Y lo digo así como con lástima, pero de verdad son demasiado económicos. La fuerza, ustedes la pueden comprobar solicitando una demostración, simple y sencillamente. Solicitando una demostración, tiene una plataforma bastante cómoda. No tenemos que estar con las piernas abiertas, como suceden en otras marcas. El motor es interenfriado, turbo cargado. El tanque de combustible viene en la parte de abajo. Tiene capacidad de levante muy, muy grande, con doble caja de válvulas. Y es demasiado cómodo, el volante es ajustable. Yo lo puedo telescopiar como yo quiera. Aparte, tiene un seguro que está en la columna de la dirección, que si yo tengo riesgo de la toma de fuerza, la puedo conectar electrónicamente, que al subir el hidráulico, solito se desconecta. Y al bajar, se conecta. ¿Qué logramos con esto? Evitar riesgos. Evitar riesgos de una cardán que se bote. ¿A qué nos interesa mucho el humano? Los fierros se reparan, pero el humano no se repara. Entonces, vuelvo a repetirles, los invito a que conozcan nuestra línea. Y seguro que se van a llevar una sorpresa. En todos los aspectos. Nuevamente, sepan que los estamos esperando a que conozcan esta línea de tractores. Estamos en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y este es el modelo PX-1052, un tractor de 99 caballos, que parece que son de buen tamaño. Porque les ha gustado bastante bien. Tiene una capacidad de arrastre que lo hemos probado con equipos más grandes de lo que tradicionalmente conocemos. Este tiene motor Perkins, turbo cargado e interenfriado de cuatro cilindros. Es de que sabemos por regla que es un motor económico. Tiene 16 velocidades de frente por 16 para atrás. Y trae Creeper. Perdón, se me pasó también en el modelo anterior decirles en el 58 que tienen transmisión Creeper. Con inversor, todos estos tractores tienen inversor. Inversor mecánico e inversor hidráulico. Tiene doble caja de válvulas. Y ya traen tanto el modelo 58 como este tractor y traen joystick. ¿Qué es esto? Si vamos a instalar una pala, ya tenemos todo lo necesario para mover con una sola palanca todas las funciones de una pala. Y podemos equiparlos con retroexcavadoras también de la marca original. Este tractor también tiene trocha. Podemos abrir y cerrarlo según el tipo de trabajo que necesitamos en el campo. Una plataforma bastante cómoda. Acceso por los dos lados. Un tanque de combustible de gran capacidad para jornales de trabajo fuertes. Fuertes me refiero por tiempo. Si tenemos 16 velocidades de avance por 16 de reversa, nos vamos a dar cuenta que el tractor tiene mucha capacidad de arrastre. Y esto lo va a convertir o lo convierte en un tractor económico en consumo de combustible. Al momento de revisar lo que hicimos en el jornal de 8 horas, vamos a valorarlo contra la competencia. Y nos vamos a dar cuenta que la operación fue mucho más económica y de mejor calidad. Ustedes van a poder apreciar videos de estos tractores. Y también solicitar demostración para que ustedes valoren lo que hace un tractor de estos. La toma de fuerza de 540.000. Han sucedido siempre muchos accidentes de que los operadores de repente quieren brincar la flecha de la toma de fuerza. Y ha habido gente sin piernas, sin brazos. Sencillamente accidentes fatales. Este tractor tiene un seguro, una pequeña palanca que sencillamente empujándola, cortamos la acción de la toma de fuerza en la parte de atrás. De tal suerte que el operador, en caso de que sufra algún accidente o alguien, nada más con que lo empuje, se bloquea. Como les dije antes, los tractores están pensados para cuidar al humano. Bueno, aparte de que hagan un trabajo de mucha calidad y muy rendidor a bajo costo, pues también cuidar al humano. Para conectar implementos hidráulicos también es demasiado sencillo. Y, pues que caray, el volante también de este tractor es de posiciones. Y, caray, puedo decirles muchas cosas. A lo mejor los invito a que nos soliciten una demostración. ¡No vengan! ¡Vengan y lo vean! ¡Vengan y vean lo que hacen estos tractores! Muchas gracias y los estaremos esperando siempre. Este es el gran campeón, el RX 8030 de Kioti. Este es un tractor que, como ustedes pudieron fijar, mirar, no trae crucetas tampoco en ninguna parte. Tiene un giro mucho, muy reducido. Este tractor tiene, aguanta cargas muy pesadas, en pendientes muy difíciles. Tiene creeper, tiene trocha para abrirlo y cerrarlo. Tiene inversor hidráulico. Este es un tractor sumamente equipado. El motor original es el Dayton. Como ustedes pueden ver, la plataforma está muy cómoda, muy segura para el operador, para tener jornales de trabajo de mucho más tiempo. Este tractor permite pasos muy estrechos a través del creeper, igual que los anteriores, para hacer podas muy fuertes. O encilar, encilar maíz o caña. No tenemos el problema de ir pisando el clutch. Este es totalmente limpio. La fuerza del motor va directamente a la transmisión. Su toma de fuerza también es de 540 revoluciones económico y normal, en el caso de este tractor. Y cuenta con doble caja de válvulas también. Y muchas, muchas más cosas que puedo mencionarles del tractor. Se puede decir que es nuestro líder de ventas, el 8030. Es un tractor que compite perfectamente con toda la competencia. Y el consumo de combustible, ahí sí nos vamos a dar un buen agarre. Porque ha demostrado ser demasiado económico. Y muy, muy, muy eficiente. Tiene, en este caso, conectado una aspersora de la marca BALA, de la FML, modelo BALA de 2000 litros. Una aspersora perfectamente bien estructurada, con una bomba de 75 litros por minuto. Con tres vías, trae tanque sanitario, tanque de autolavado, sus agitadores mecánico y el agitador hidráulico. Para mezclas muy pesadas, con esta aspersora lo podemos hacer. El rodado de gran flotación nos permite abrirlo y cerrarlo como si fuera una trocha. Lo podemos subir y bajar, perfilarlo. También para condiciones de terreno muy especiales. Tanto en el rodado como en el eje delantero. En el soporte delantero podemos alternarlo, subirlo o bajarlo. Para poder ver las mezclas y todo, no necesitamos estarlas haciendo ahí. Las podemos hacer en la misma máquina, las va a ir mezclando. El frente tiene un tanque de 200 litros, que es el que se va a encargar de lavar toda la máquina por dentro. El alcance que tiene esta aspersora con ese ventilador, en alta o baja, es que nos va a alcanzar árboles hasta 15 metros. En algunos casos, según sea el requerimiento de la huerta. Puede ser en alta y baja. Y podemos calibrarla perfectamente bien a la cantidad de litros que necesitemos. Podemos usar las 500 libras de presión en una boquilla o en todas. O ponerle 50 o 50 libras de presión en todas y tener una calidad de fumigación perfectamente bien definida. Bien aprovechado, mejor dicho. Bien aprovechado. En la parte trasera tiene un protector, tanto de algún giro atrás en condiciones muy especiales. Y sin embargo, también nos ayuda para separar las hojas, para que no se tape el ventilador con las hojas. Tiene deflectores para hacer abanicos muy altos. Y trae lámparas especiales de luz LED para fumigar de noche. Es una máquina sumamente completa, sumamente envidiable, porque esa es la palabra. La bala, la envidia, pues prácticamente todos. Y está actualmente muy accesible en precio. Tenemos condiciones muy especiales para que ustedes adquieran tanto el tractor como la aspersora. Hay empresas de financiamiento que pueden ser caja populares, bancos, que sinceramente van a hacer una compra con mucha facilidad. Los tractores tienen una garantía de 2000 horas o 3 años, lo que ocurra primero. Las aspersoras tienen un año de garantía completa. Y como lo dije antes, estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta y que ustedes vean y chequen y prueben sin compromiso lo que desean adquirir y cómo los va a beneficiar. Gracias por su atención y nuevamente los esperamos en Kioti, Jalisco. Gracias y buenas tardes. Mi nombre es Edgar Fernando Vega Rolón. Aquí trabajo en el área de mecánica de la empresa Kioti. Aquí al lado mío está el compañero Rigoberto Contrés Villalbazo, que es el jefe de taller. Aquí hacia el otro extremo está el señor Ramón Velasco Mendoza, que es la persona que se encarga en el área de ventas. Nosotros ofrecemos el servicio mecánico de la marca Kioti y también de otras marcas multidiversas, de distintos tipos de tractores, implementos agrícolas, reparaciones, mantenimiento preventivo. Y estamos en la mejor disponibilidad de si el cliente lo requiere, salimos fuera a realizar los servicios preventivos y correctivos. O si lo prefiere, puede traer sus unidades y aquí las arreglamos o reparamos, sea dado el caso que se requiera. Y pues los esperamos. Amigos productores, Kioti Jalisco los invita a que nos visiten a la nueva Expo Virtual 2020. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Gracias por ver el video.